¡Hey que lo que mi gente! ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a otro nuevo video para su canal El Blonde Game. En el día de hoy estaremos presentando el unboxing de una nueva Motherboards que compró mi amigo Armando se va a armar una PC nueva, una de 12ª generación, el cual esta es una Asus Prime H670 Plus D4 viene ready para Windows 11, así que vamos inmediatamente a presentarles a ustedes el unboxing de esa nueva Motherboards, así que vamos allá y bueno amigos aquí pueden ver el unboxing de la nueva Motherboards la Asus, muy bonita, muy bonita ahí vemos a el colega Armando ahí es una felicidad cada vez que un gamer pues va a ser un unboxing de una nueva adquisición para nosotros los gamers eso es algo increíble la felicidad de todo gamer ahí como vamos a ver ahí pueden ver como acaba de abrir la caja miren que preciosura señores miren que preciosura esa Motherboard wow y es lindísima ahí trae la chapita esa de atrás que lleva ahí está el manual la H670 Plus D4 señores increíble bueno como dice Armando vamos a retirar esta vaina y vamos a sacarlo para que ustedes lo vean oh dios que belleza que olor oh my god que bendición como el meme mirenlo ahí miren miren que preciosura soporta 3 M2 puedes ponerle 3 unidades de estado sólido M2 N o M cualquiera que usted quiera ponerle esos son los cables sata como pueden ver ahí oh dios que ricura y bueno ahí pudieron ver el unboxing un poco cortico pero ya ustedes saben que el unboxing es así solamente mostrar el producto como viene en la caja no es igual que un review porque algunas veces hay confusión de hacer un review en hacer un unboxing porque el unboxing es tú abrir la caja del producto que tú compras para ver como viene solamente es eso así que bueno lamentablemente el video es un poquito corto pero es un unboxing chicos así que nos estaremos viendo en un próximo video hasta luego